¡Suscríbete! Tiene más importancia, o sea, los que han clasificado por el Mundial son los que van a tener la siembra, o sea, los que van a tener, los que van a estar sembrados, que son... Es algo así como en el tenis, digamos. Claro, como en el tenis. Ahora, el tema del apoyo, ¿no?, en nuestro país, en deportes amateurs, que no son profesionales como el fútbol, que es el único deporte en el Perú, siempre generaban preguntas, siempre se generaban polémicas. O sea, ahorita ustedes reciben el apoyo, aparte familiar, pero además nos decían que el IPD también les da un apoyo. Nosotros, aparte de recibir el apoyo del IPD, que es una mensualidad, que nos dan en parte en efectivo y en parte de vales de alimento, también recibimos el apoyo del Comité Olímpico, que él nos da como que la plata para viajar y apoyarnos en diferentes países, ¿no? Claro, hace tres años, bueno, hace dos, tres años comenzamos con una beca que era Jóvenes Talentos, que nos dan una cantidad de plata y nos alcanzaba para viajar a dos campeonatos. Y nosotros viajábamos hace dos años a esos campeonatos juniors y todo eso, pero ya es el año pasado y ya estamos viajando a campeonatos mayores. Y claro, siempre tratábamos de... se dan como que lo que es, o sea, a lo que campeonatos seguidos, entonces siempre te sale más barato como que a lo que ir de un país a otro de frente. Entonces tratábamos de economizar lo más posible para ir a más campeonatos por esa plata. Ah, ya vas armando tu presupuesto. Claro. Mira, Jóvenes se arman su presupuesto ya. Sí. Pero me imagino que ya estará visualizando un poco lo que quieren hacer también en la vida y también si en algún momento tienen que ver si el badminton va a ser su obsesión o va a ser su profesión. Claro. Este, bueno, en mi parte, yo creo que, o sea, toda meta de un deportista es decir en los Juegos Olímpicos, ¿no? Ya estás dando el primer pasillo. Claro, o sea, yo sí quiero estudiar y estoy estudiando Economía en la Pacífica, así que de hecho se me complica un poco. Entonces yo creo que hasta ahorita mi meta, o sea, aparte de los Juegos Olímpicos que acabo de clasificar, la más cercana sería clasificar a los Juegos Panamericanos de Guadalajara. ¿Y Londres lo ves cercano? Bueno, este, o sea, sí quiero, o sea, me muero de ganas, pero también somos bastantes mujeres las que estamos tratando, entonces tendría que dejar los estudios por un par de años y dedicarme solo a clasificar. Y, bueno, perdería bastante tiempo. En tu caso, Mario, tú estás en el colegio, ¿qué profesión deseas o has pensado? Es ingeniería industrial. ¿Y cómo ves, digamos, el tema de proyectarte aquí a unos años? ¿Te ves todavía jugando a badminton? Sí, al igual que Katy, ahorita ya mi primera meta en los Juegos Olímpicos ya está la meta, solo que falta ver cómo me da. Y el próximo año... Es un termómetro además también, ¿no? Es una especie de termómetro, ¿no? Para más o menos saber cómo... Porque pueden ser, digamos, muy buenos a nivel latinoamericano, panamericano, pero, digamos, a nivel mundial es donde a veces tienes que ver en qué nivel están. Te encuentras con la realidad, obviamente. Sí, horrible, es una cachetada a la calle. No, mentira. Hemos ido, ahora que fuimos a Canadá y a Estados Unidos... Bueno, antes fuimos al Mundial de México, que ahí sí, no sé... Eso sí, o sea... Con todos los asiáticos. Yo gané suerte y pasé un par de rondas y jugué contra una de China, que en verdad me di cuenta que... O sea, yo entré al primer set, entré diciendo, ah, me vas a sacar la mugre, que no sé qué, porque las chinas son así. Pero en verdad no, o sea, yo la iba ganando, creo que 20-16. Me lo volteó. Pero son esas cosas que aprendes, ¿no? Y en verdad te das cuenta que... Ahí aprendiste una lección, que no tienes que entrar nunca con la cabeza abajo. Claro, o sea, siempre se puede y siempre, o sea, siempre que entres positiva y que hayas entrenado y estás segura, o sea, estás segura de ti misma, vas a poder hacer una buena... Eso es un tema importante, ¿no? Ir con una actitud ganadora, ¿no? Porque tú, ahí el error que te metiste, por ejemplo, era, uy, ya me ganó. Yo pensé que me ibas a sacar la mugre, obviamente, pero nada que ver, totalmente diferente a como yo pensé. Pero eso es un proceso, digamos, de formación que tenemos que tener todos los peruanos y en todos los deportes a nivel general, ¿no? Tener una mentalidad ganadora. Claro, porque tú siempre fuera, fuera de cancha ves diferente, o sea, ves diferente de lo que tú sientes en la misma cancha. O sea, tú ves a alguien jugar fuera, o sea, tú estás sentado en la tribuna y ves a jugar a alguien, como que se escucha, juega bravazo. Pero cuando estás en la cancha es diferente porque de repente el otro se pone nervioso y tú eres bien, un corajudo, entonces, como... Ahora, ¿qué tanto crecimiento sienten ustedes, ha tenido el badminton en estos últimos años y sobre todo entre el 2009 y el 2010 con los logros que se consiguieron? Bueno, yo creo que en verdad, o sea, hemos subido de nivel bastante. En verdad, sí, o sea, nunca, nosotros las mujeres no llegamos a clasificar en la parte final de la Copa Uber, pero sí, o sea, llegamos a la final, quedamos segundas, normalmente llegamos terceras, o sea, como que hemos avanzado un montón. Ellos clasificaron que es algo... Siempre se queda, siempre quedamos segundos, terceros o cuartos. Y era primera vez en la vida que la Tomas y la Uber Cup habían llegado a la... A la final. A la final. O sea... Y las mujeres se quedaron ahí por un... Pucha, por nada. Por un pelo, sí, en verdad. Pero yo creo que sí, estamos subiendo y estamos entrenando un montón y todos estamos motivados, o sea, a seguir y a mejorar. Así que yo creo que sí, vamos para arriba. Ustedes que son jóvenes, chicos, ¿qué hacer para que el badminton sea masificado? No solamente a nivel de Lima, sino a nivel nacional, porque Enlace Deportivo es un programa que se ve en todo el Perú, entonces la gente preguntará, ¿badminton y dónde lo juego? Lamentablemente es un deporte que está creciendo poco a poco, pero ¿qué hacer? ¿Qué pedirían ustedes para que se masifique? Lo que necesitamos es lo que estamos haciendo ahorita, o sea, tratar de salir en medios y que la gente vaya conociendo qué es el badminton y bueno, también que hayan más lugares donde practicar, porque hay cinco lugares. Eso es verdad, solo hay lugares en Lima donde practicar y son... O sea, los lugares donde jugar el badminton son muy escasos, en verdad. Y, o sea, tampoco es fácil armar una cancha de badminton y ponerte a jugar, o sea, obviamente necesitas un coliseo cerrado. Entonces para eso necesitamos la ayuda del Congreso y que como que nos aporte, o sea, económicamente, ¿no? Para que no solo los del regatas, o los del on-tenis, o los del humboldt lo jueguen, sino como que gente de todo el país. Claro, que vaya creciendo a nivel nacional. Es un deporte de recontra entretenido y a todo el mundo lo va a usar. O sea, es importante, coliseo cerrado, porque es un deporte, si no, la pluma se te baja. La luz también, la cancha. Hay varios factores, la raqueta también. Pero es importante lo que ha dicho Cateri, al Congreso hay que exigirle, pues, ¿no? En verdad nos están subiendo bastante, o sea, económicamente los presupuestos, pero igual falta como que siempre, o sea, no solo para nosotros, sino para todo el Perú, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Para que haya más competencia, si hay más competencia, el nivel sube. Estamos llegando al final, chicos. ¿Qué mensaje le dejan a los televidentes que nos están viendo y, sobre todo, que esperan que en estos Juegos Olímpicos Perú obtenga un buen lugar? Son 26 deportistas los que están yendo, son solo dos badmintonistas que están yendo, pero, digamos, ustedes lo han dicho, son los primeros en su categoría a nivel sudamericano. Entonces, ahí nomás ya hay una responsabilidad. Bueno, ¿qué les podemos decir? Que nosotros vamos a dar el 110% de nosotros, siempre lo hacemos, y que nos sigan a través de, creo que el canal 4 lo van a pasar, no sé qué canal, pero... Nos informen más de lo que es el badminton y que vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos en las Olimpiadas. Y yo estoy segura que se van a dar cuenta que el badminton es un deporte recontra detenido y que les va a encantar, de todas maneras. Bueno, yo desde ya los comprometo que cuando vengan, que van a venir, ¿cuántos días se van a Singapur? 20. 20 días, ¿no? O sea, prácticamente estarán aquí a finales de... A finales de agosto. A finales de agosto. Con medalla o sin medalla, con medalla esperemos, que estén aquí en Enlace Deportivo, ¿ok, chicos? De todas maneras, gracias. Gracias. Bien, amigos, se acabó el programa de hoy. No se olviden de visitarnos a través de nuestra web www.enlacedeportivo.p o escríbanos a prensa, arroba enlacedeportivo.p. Nos vemos. Chau. 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 Chau.